Mi voluntad se fue, mi voluntad faltada No supe lo que hacer, sin ella por la casa Ya todo me entregué, para no recordarla Hasta que me arrastré, en lodo y en escarcha Grandesa mexicana, tan suave gente, tan suave patria Tu corazón caliente, me dio la mano, les doy las gracias Grandesa mexicana, tan suave gente, tan suave patria Tu corazón caliente, me dio la mano, les doy las gracias En aquel negro mar, de verdes luces falsas Buscaba sin cesar, alguien que me ayudara Y solo me encontré, y solo me encontraba A ciegos como yo, que también tropezaba Grandesa mexicana, tan suave gente, tan suave patria Tu corazón caliente, me dio la mano, les doy las gracias Grandesa mexicana, tan suave gente, tan suave patria Tu corazón caliente, me dio la mano, les doy las gracias Grandesa mexicana, tan suave gente, tan suave patria Tu corazón caliente, me dio la mano, les doy las gracias Grandesa mexicana, tan suave gente, tan suave patria Tu corazón caliente, me dio la mano, les doy las gracias Grandesa mexicana, tan suave patria Grandesa mexicana, tan suave patria Gracias por ver el video.